Nosotros venimos trabajando aproximadamente de más de dos meses en la organización e inicio del campeonato y la verdad que todos los compañeros dirigentes que nos han acercado a hacer los trámites de carnavalización han tenido inconvenientes, pero no han sido solo uno, solo dos, no han sido varios. Entonces ya la molestia es grande dentro de la liga y la verdad que son cositas que nosotros hemos venido también tratando de buscar una salida, el diálogo con la cantonal, pero no ha habido esa respuesta necesaria. Entonces la inconformidad está ahí. Bueno, ¿qué acontece con el presidente? Nos dicen que hay ausencia por parte del presidente. ¿Quién está a cargo actualmente de la Federación Cantona? A cargo de la Federación Cantona en este momento no sé quién estará. No me han delegado a mí para nada, prácticamente yo como vicepresidente no hago nada ahí. Entonces por eso es también mi postura de dar un paso al costado. Después de que terminemos de iniciar bien los campeonatos, dejar todo eso claro para que en la cantonal venga gente a aportar, que venga gente a sumar, que el presidente se apersone más de las ligas. La verdad que hay mucho descuido. No queremos que pase con lo que el año pasado, que ni siquiera hubo la capacidad para poder fomentar tres ligas que hagan el deporte del Sala, del baloncesto, no se hizo por descuido mismo de la cantonal, parece una federación. Es para fomentar el deporte, no solo para cosas económicas, sino también tiene que estar pendiente de esos temas, invitarle al dirigente de la liga a reunirse. La mejor salida a los problemas siempre va a ser el diálogo, pero cuando exista un líder que está al frente y que llame a todos sus dirigentes, no a dos, tres, cuatro, deben ser a todos, para que todos tomen mejores decisiones para el deporte. Bueno, se sabe que en un principio pues el costo de la carnalización costaba tres dólares. Hoy los dirigentes aquejan de que el costo es de seis dólares. ¿Qué hay de cierto en aquello? Sí, la verdad que yo también me topé con esa sorpresa y yo he venido pidiendo en el grupo de WhatsApp, le he venido pidiendo que, dicen que hay un reglamento, yo la verdad no me acuerdo, no hay convocatoria, no hay acta, dicen que hay un reglamento, ahora por ahí otras personas dicen que están pidiendo reglamento a otras ligas, a otros cantones y no debe ser así, pues si existe un reglamento donde se estipuló precios, debe existir aquí en la cantonal y entregarnos a nosotros, como debe de ser, en los grupos o en forma física, pero no existe, yo no sé cuándo se ha hecho la asamblea, cuándo se han dejado los precios, solo teníamos entendido que se pagaba una sola vez tres dólares y por cuatro años y si un equipo cambia de liga, le cobran tres dólares nuevamente el carnet, pero dentro de la misma liga no le cobraban nada, aún así yo tampoco estoy de acuerdo en ese tema, yo decía que si es federación cantonal, así cambia de liga, el carnet tiene que servirle dentro del cantón mismo, no podríamos cobrarle nuevamente, pero no sé quiénes aprobarían, sería bueno que ustedes me pregunten al presidente cómo hicieron, dónde sacaron los precios, por qué ahorita seis dólares y no me lo están cobrando a mí, le están cobrando al dirigente, a los que van a sacar los carnets, a los que ponen de su dinero, esa es la molestia. Bueno, ¿qué decisión van a tomar ustedes como liga central? El pedido de su mayoría de los dirigentes fue tanta la molestia que todos pensaron en nosotros en una asamblea pusimos el punto de tratar el tema de la desafiliación, la verdad que la gente no está conforme, no hay nada claro con la cantonal, no hay respuesta, no hay esa importancia hacia el deporte, entonces ellos están tomando eso y no lo hemos enfocado explícitamente allí porque estamos iniciando el campeonato, queremos arrancar bien las otras categorías, aún así ya iniciamos, pero tenemos que seguir las primeras fechas, quedamos de acuerdo en las cinco primeras fechas, dejar que normalice bien el campeonato, porque siempre hay cositas que se van quedando y toca ir resolviendo con las comisiones de trabajo, que así debe de ser, eso es lo que habíamos decidido, reclamaban que por qué no existen comisiones de juego en la cantonal, yo un día comenté en el grupo para organizar el tema de las comisiones, se molestaron, dijeron que estaba tomando atribuciones, pero ni trabajan ni dejan trabajar, entonces no sé por qué, cuál es la molestia, cuál es, están con es el metismo en la cantonal. ¿Cómo están con el tema del fútbol sala, que ampliamente se conoce que Interligas cantonal será en este mes? Sí, para el 22 hay la calificación ya de la cantonal, entonces nosotros vamos a empezar este viernes ya el fútbol sala, vamos a jugar toda la semana, campeonato corto, para sacar a nuestros representantes, esperamos mandar los tres representantes que siempre hemos tenido fuertes aquí de la liga, que siempre han salido, y esperemos que las demás ligas tomen los organismos correspondientes, que es participar en su cantonal, de allá su provincial, así no, porque eso se trata del deporte barrial recreativo, esto es pura recreación, no queremos que entren de otros lados con ventajas económicas, ni tampoco con ventajas físicas, porque todo eso suma y al final sí termina afectando, sino que sea un tema de integración, pero es el trabajo de la cantonal, integrar sus ligas, conversar, miren, nosotros como liga, el año pasado, perdón, en el 2021, nosotros peleamos con la cantonal, con la provincial, el tema de las cuentas, el tema de la canalización, con la licenciada Catiana, y se molestó, sí, porque estábamos exigiendo un derecho que era nuestro, pero no tiene que ver nada lo personal con el deportivo, y mire, tenemos buena relación a nivel deportivo, nos entrega información, pedimos algo, y nos entrega enseguida, nos guía por algunas cosas que nosotros tenemos ciertas dudas, entonces así debe ser, invitar a la cantonal, que anime las perezas con la provincial, que se sienten todos los cantones, y que nos inviten a todas las ligas, ya dejen de hacer reuniones dos, tres personas, todas las ligas, queremos respuestas. Gracias. Gracias a usted, Campitos, y igual, a la ciudadanía, estén pendientes los fines de semana, el deporte barrial de la Liga Central, tenemos nosotros en las canchas del Naranjal, el Cañaveral, aquí mismo en la Federación, los sábados juega la 40 en el de Césped, los niños de la 12 van a jugar aquí los sábados en la de acá afuera, y eso tenemos por ahora. ¡Gracias!